Crece la tensión en la OTAN, ¿qué va a pasar con su futuro? Lo compartimos en el siguiente informe. ¿Qué es la OTAN? ¿Por qué Trump amenazó con retirarse de la OTAN? La OTAN se estableció en 1949 durante la Guerra Fría para contrarrestar a la Unión Soviética. Es una alianza política y militar que comprende a países de América del Norte y Europa. El elemento central de su tratado está en el artículo 5 que exige la defensa colectiva, lo que significa que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos. Sin embargo, el artículo 5 no exige una respuesta militar automática. Los comentarios del expresidente Trump cuestionando la automaticidad de la respuesta militar para defender a un aliado causaron preocupación y controversia dentro de la OTAN, en particular, dada la intensificación de las tensiones con Rusia tras su invasión a Ucrania. La OTAN cuenta actualmente con 31 miembros, la mayoría de ellos naciones europeas, más los Estados Unidos y Canadá. La directriz del 2% del Producto Bruto Interno para el gasto militar de los Estados miembros de la OTAN ha sido un punto de disputa, especialmente con las críticas de Donald Trump. En 2006, los miembros de la OTAN han buscado colectivamente aumentar sus presupuestos militares por lo menos el 2% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, a finales de 2023, sólo 11 de los 31 miembros habían cumplido con este compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!